¡Mira lo que hago! ¡Julian! ¡Hola! ¡Está limpia! ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos Julián. Pero que recibimiento Time VIP, gracias por cumplir nuestros caprichos, ahora cuéntanos que vamos a hacer, todo lo de las bicicletas. Nosotros sabemos que JL7 está aquí para cumplir cualquier serie de los VIP como ustedes, cualquier otra persona que quiera venir aquí a Aruba a correr bicicleta. Aquí vamos a salir ahorita desde aquí, desde detrás del faro, vamos a dar una vuelta de 18 kilómetros y con subidas, lomitas, bajadas. Vamos a visitar mucho de la isla con este sol y un poco de la arena blanca, enseñarles cómo se maneja la bicicleta. Entonces, ya saben a quién llamar cuando vengan a Aruba a montar su bicicleta y dar un paseo espectacular. Buenísimo, entonces vamos, yo tengo que practicar. Bueno, vamos a practicar. Voy a guardar estos micrófonos y ya nos vemos. Bueno, qué buen ejercicio, de verdad, Julián. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, estoy cansadísima. ¿Se quedó? No, nos vamos. ¡Ay, Mario se llevó la bicicleta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!